¡Qué patinetes! Hoy tenemos el patinete eléctrico de medio de transporte sostenible con el que te podrás transportar por las ciudades liando a la parda ha provocado más accidentes que la vaquilla del Grand Prix es el todoterreno de la ciudad sus conductores van por la acera, por el asfalto y por donde les sale de los huevos para los adolescentes es el sustituto del ciclomotor si no vas con tres personas y un altavoz escuchando a Z en gana no molas, sus suspensiones y neumáticos de Aliexpress están más duros que los tomates del Mercadona, muchos lo trucan y se creen que están en tu fast to furious han provocado más infracciones que el torete en los coches de choque Alberto de Marichala tenía uno hace 20 años si tú tienes una hora eres muy mainstream muchos son como Neymar siempre están tirados en el suelo son más inestables que la junta directiva del Barça, es el matapalomas por excelencia, y recuerda si tienes un patinete que no se te olvide colgarlo en los cascabeles así sabemos todos que llegas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!